Representantes de la Agencia Internacional para el Desarrollo A y D de Estados Unidos garantizan que mantendrán y aumentarán el apoyo al Estado guatemalteco. La violencia le cuesta al Estado de Guatemala un 7% del Producto Interno Bruto, tanto para atenderla. Empresarios y comunidad internacional reconocen los esfuerzos para combatir esta problemática. Sin embargo, este sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la inversión, por lo que redefinirán estrategias para la prevención durante el próximo Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2012. El tema de violencia en Guatemala es un tema bastante importante. Todos conocen que existe, pero yo creo que de mi perspectiva el país está tomando muchos pasos y esfuerzos para bajar el nivel de violencia. Yo creo que a través de ese proyecto nosotros, por parte del gobierno de los Estados Unidos, estamos dando nuestro apoyo. Yo creo que unirnos con el sector privado, también con la sociedad civil, esa es la manera en que se puede buscar soluciones, formas y maneras de, a través de actividades específicas y con los grupos más necesitados como los jóvenes, especialmente los jóvenes de, como llamamos, en riesgo, que no tienen otras oportunidades. La idea es trabajar con ellos para darles otras oportunidades para, en ese sentido, poder bajar lo que es el nivel de violencia en el país. El sector privado tiene la capacidad. Yo diría que el sector privado, de alguna manera, no es el que genera los empleos, es junto al sector privado y el Estado generando las condiciones adecuadas para que se generen las inversiones, y las inversiones de ahí es donde generan el empleo. Entonces, de ahí es donde gustamos que para que eso ocurra, que tienen que darse las condiciones. Una de esas es reducir la violencia y que tengamos un país más seguro. El ENAD 2012 se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en un hotel capitalino en la zona 10, en donde dentro de los conferencistas estará Alejandro Toledo, expresidente de Lima, Perú. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.